hola mis alegrías como estamos este vídeo empieza así porque ahorita empieza venimos adivinenle que acampar venimos con la banda venimos que somos cuatro familias este vamos a un lugar que ya hemos ido varias veces está lejecitos no tiene baños a veces y litrinas pero pues no hay agua pero venimos un ratito despejarnos de tanta cosa trabajo rutina estrés día a día encierro para mis hijos me vienen todos los primos así es que vamos a ver pero adivinenle que se está quemando se está quemando que sería meño el bosque mira manuel está quemando los árboles se está quemando y no sabemos si nos va a dar chance de pasar o este nos van a regresar ya para la casita así es que me les voy a enseñar cómo se mira desde aquí que si se mira que y dicen que empezó por un rayo cayó un rayo y que por eso hizo esta quemazón y pues no sé a lo mejor no se van a regresar y ya hasta aquí llegó el día de la acampada venimos con posolito hecho molito hecho venimos con un montón de comida para disfrutar estos días pero parece ser que no se va a poder este no si ya ya va a estar cerrado ya no están sacando del camino no puede ser les voy a enseñar ahorita que enfoque les voy a enseñar miren nada más la quemazón se mira todo esto es humo se está quemando machín o sea ahí no vamos ahí a ese lugar no vamos pero por ahí tendríamos que pasar o sea nosotros vamos más para allá verdad manuel todavía le cuelga donde vamos tenemos que pasar todo este quemazón pero pues ya ya hay camino cerrado así que dicen que si se puede ir por otro lado pero vamos a averiguar si no pues vamos a irnos a comer a nuestra casita todo el posolito y todas las cositas que traemos que mala onda que mal pie pero vamos a ver si llegamos alegrías después de un buen volteo creo que si se va a armar la acampada habíamos pensado que a lo mejor no se armaba pero si llegamos y les voy a mostrar qué diferencia está quemando tres horas donde vivimos aquí tres horas de la casa aquí allá estamos a ciento y seis 605 grados caliente muchachitos caliente y aquí ya bajó a 69 y eso que ya bueno ya son 7 45 llegamos demasiado tarde cuando los planes se irá a llegar temprano y que bla 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 les voy a mostrar miren la tardes nada más que este espejo este vidrio del meño te ves tan perdido y viento yo mira está bien manchado ya voy a ver si se puede mirar todo el bosquerío todo verde todo bonito miren nada más mis hijos ya vienen bien cansados porque pues si nos tardamos demasiado en llegar pero bueno ojalá y dios quiera que valga la pena nos diviértamos que se encuentremos un lugar bonito que haya aunque sea letrina o cosas letrinas letrinas se dice y pues vamos a empezar ya tengo un hambre vamos a comer un posolito sabrosón hecho por las manos de de angelina con el skinny guy de arturo ya tengo hambre pero bueno bendito dios estamos llegando cuánto falta meño como todavía 25 minutos nombre vamos a llegar más más pasadita a las 8 pero les voy a dar un mostrado una mostradita miren pura puro pino y aquí ya es pino la noche está preciosa cuando aquí vemos la noche las estrellas el cielo oscurísimo aquí puedes apreciar las estrellas bien bonito y pues ahorita les voy a enseñar lo que vamos a cenar porque ya va a ser totalmente escena pensábamos llegar como máximo a las 6 acá pero pues no se hizo ni modo siempre pasan cosas este pero lo bueno que llegamos llegamos a nuestro destino medios cansados medios estrofiados pero con muchas ganas con mucha actitud mira miren la actitud de mis hijos mira la actitud del engael bueno ahorita les enseño lo que vamos a comer les cuento alegrías que ya llegamos disculpen el movimiento de la cámara estoy tratando de no moverlos tanto pero para que vean lo que es aquí es primero que nada es pura terracería vamos atrás del skinny guy de arturo y montón de polvo no se mira nada está ahora sí como boca del lobo pero bendito dios ya llegamos a las 10 de la noche porque neta que qué onda con este acampamento con esta acampada han pasado de todo ahora sí que de todo ha pasado pero bueno ojalá encuentremos un lugar bonito porque de aquí a que encuentremos un lugar yo creo que va a estar en chino y también aparte si está chido se está bien así es que así estamos miren solas y ni se mira o si se mira son las 9 59 63 grados y va a bajar a más a bajar a más si es que vamos a ver y ya tengo un buen de hambre buenos días es otro día llegamos ya noche no les pude grabar mucho llegamos bien pero como a las 10 pero encontramos un lugar bueno nada más que sí con la novedad que los baños no están abiertos así es que pues ni modo ahora sí vamos a hacer un hoyo y hoy te le voy a enseñar dónde están los hombres de esta comunidad haciendo un hoyo así es que bueno quería yo enseñarles siempre se me aguada siempre se me ceba cómo se abren sus casitas cómo están todo pero no no se pudo llegamos muy noche cenamos lo bueno que si cenamos todavía pero pues ya estaba muy oscuro también no iba a poder tener una muy buena imagen si es que les vamos para que les enseñe cómo está aquí de bonito y pues que estamos casi 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 solos casi solos miren empezamos con mi cochinerito ya que ya dormimos anoche y miren les voy a echar ahorita una una buena barridita estamos sacando bien estamos entrando y sacando puro polvo y ya de acá acá están los niños buenos días aquí están los chamaquitos aquí está ahí está la niña azucena allá está alexis allá está angelina allá está ya jaira y esta es la comunidad y bueno acá estamos nosotros es que miren nada más estos bonitos árboles y vamos a ver les voy a enseñar dónde estamos buscando un tesoro estamos buscando un tesoro chico ahí hay unos perritos ahí hay unos perritos escandalositos aquí ya estamos calentando el pozole de ayer de anoche el pozole de anoche se está calentando ya le echamos agua allá está el tecito allá está ya jaira haciendo algo y vamos les voy a enseñar dónde están haciendo el hoyo miren aquí vamos a ver qué están haciendo qué está haciendo la comunidad estamos buscando un tesoro no eso lo van a convertir y enterrar sus tesoros este es el hoyo para el hoyo comunitario es el hoyo seis pies lo nada más lo van a hacer y buenos días buenos días dije buenos días y almorzar ahorita una porra para la reportera ahí va a caer todo el bondiguero y si eh ese va a ser el baño que solamente para una familia así es que tienen que hacer otras cinco aquí está Brandon TV aquí está Brandon TV y si eh Manuel quiere a Brandon bueno van por ratitos ahorita Alexis ya lo hizo y bueno vamos a ver hasta qué profundidad lo van a hacer ahorita llevamos como unas 20 pulgadas no ya como unos tres pies eh tres pies no manches unos dos Arturo vamos a celebrar hasta que te agarremos de los pies bueno este es el baño va a ser el baño en proceso ¿sabes quién nos va a inaugurar? Arturo Arturo es que ya no aguanta es que siente contracciones contracciones quiero que escuchen que parece como si fuera el mar en los pinos el aire como que hacen un ruidito este es el campamento les voy a enseñar que estamos ok de este lado es bueno les voy a enseñar cómo está de este lado se me fue el nombre pero está bien bonito este vamos a estar este es el primer día de cuantos que vamos a estar primer día bueno sin contar ayer que llegamos ya tarde y el domingo que nos vamos a ir temprano va a ser miércoles jueves viernes sábado cuatro días enteros cuatro días enteros pues serían seis pero pues no ayer ya llegamos muy noche y el domingo nos vamos a ir temprano voladero ay dios mío vengo en el puro tierrerio hay un voladero de este lado y pues ni modo qué bonito lo verde quiero verde y como ven y traigo suéter no está haciendo tanto frío anoche tampoco pasé tanto frío pero sí está bonito está fresco y más que nada hasta se respira neta que al principio cuando respiras aquí hasta tarden los la nariz de lo que se se podría sentirse tan rico tan sabroso y pero bueno miren ahorita les voy a dar la vuelta cómo se mire el voladero por allá está una una salidita o aquí está bien punto miren para allá qué bonito se mira sea todo eso son finitos a ver voy a ver si le puedo hacer una una toma más cercana miren qué bonito puro pura montaña llena de árboles de tres horas de donde yo vivo cómo cambia la temperatura cómo cambia el parón panorama y miren qué chulada quiero llevarlos allá pues esta es la toma que quería porque pues si me da cosita acercarme porque miren si me acerco es puro de aquí de esta orillita ya es hacia abajo bueno me voy a acercar en este lado a ver si no me caigo y ustedes son testigos de mi muerte estoy contenta aunque pues mis hijas se quedaron por sus trabajos este pero sea como están acompañadas se acompañan una a la otra miren ay jesús si miran esta es una piedra suelta y miren ya para allá pues puro árbol verdad si te resbalas no es que caes hasta allá ay pero el airecito tan saboroso no tiene ni idea tan rico el aire miren cómo mueve las hojitas estuviera más chido si estos árboles no estuvieran tanto me podrían mirar allá en la bonita para el bonito paisaje panorama que tenemos va a haber un lugar donde les pueda grabar que se mire tan bonito como se mira pero miren estamos rodeados de esto obvio para allá obvio para allá ya está el arbolerío y pues si les digo que estamos prácticamente solos es bonito venir aquí cada vez le agarro más amor a la acampada ahí está nuestro acampamento y pues la neta hemos venido más que esa creo que lo máximo si no es que mal miento hemos venido nueve familias ahorita que somos somos una dos somos cuatro familias nada más bueno si podría decirse cuatro este hacemos escandalero no tanto lo que sino que no podemos prender la fogata y la neta que un campamento sin fogata como que si está medio rarito pero se está bien a ver si en la noche puedo captarles el cielo tan estrelladito tan bonito que se mire y que se nota este que les iba a decir no creo poder todos los días grabar voy a hacer un poquito selectiva porque mi pila no creo que me aguante y pues obvio aquí donde cargo si es que vamos vamos para allá almorzar que ya se hambre este es un lugar para acampar el número 29 pero chequen la vista así o sea te metes por aquí esta es la calle mira ahí va el nuevecito pero chequen esta hermosura de vista está precioso miren nada más que precioso estoy emocionada pero si está peligroso es súper peligroso está hermoso ahí está el esquina y de arturo pero él no vayan a venirse hasta acá y qué hermoso ahora si pudieran estar aquí el aire no iba loco de arturo y no va a caer arturo bájale y dios miren nada más que preciosura o sea no podría describirles qué bonito qué chido se siente mire el skinny guy está ahí como el titanic pero el aire está duro porque vienen como miren qué hermosura oh my god si aquí no quieres seguir viviendo una ventadita no 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 A ver, deja tocar, deja... Ay, creo que es un baby. No, es un baby, no es un baby. ¿No? Es uno, tío, es uno. No, es un baby. No, es un baby. No, es un baby. estas son las cuatro pescas del meño te ve están muy pequeñitos hay que dejarlos ir muy chiquitos necesito va a ser la buena obra de dejarlos ir porque están muy pequeñitos que crezcan un poco más y aquellos están peleando así despacito para eso ya y se fuyeron si va a vivir si va a vivir ahí se va va medio atontado pero miren otro más pero están bien chiquitos no porque pican dicen que tiene unas espinitas mucha delicadeza aquí dos osos grizzlies peleándose por la comida por el pececito pero mira ahí están en una piedra y ¡Vamos a ver qué es! Esto tiene que ser grabado, documentado y un recuerdo porque esto no se ha visto nunca. Manuel cocinando, su hermanito Noé, Brandon de Rosita Pink. No, cuando está el chorizo. No saben hacer huevo con chorizo. Nosotros vamos a hacer la comida. Ok, miren nada más. Se miran buenos. Aquí dándose amor aparte. Échale otros dos huevos. Huevos para todos. Chido, ojalá así siempre fuera. ¿Te estás divirtiendo, primo? Vale. ¿Es cansado? ¿Es cansado? ¿No? Pero cuando sabes, no. O sea, los que ustedes que no están acostumbradas. O sea, que no estamos fitness. ¿Van a empezar a...? ¿A vomitar? Mira, ahí viene, ahí viene. Si no hablas muy inglés, no sabes si lo sabes. Allá. ¿Puedes decir right and left? Right and left. Right and left. ¿Verdad? Y centro. No se te vaya a caer. La pesca, eh. Vuelvelo para que se mire su caparazoncito. ¡Wow! Es bonito. Arte lo mete la lagoya. ¿Viste? Ah, no muerde, Karo. ¿Cómo no? Las tenazas pican. ¿Estamos...? No. Están cocinando camarones y pescado empanizado. ¿Cómo? Los que pescamos, ¿no? Dice el medio que fueron los que pescaban, así es que están deliciosos. Miren nada más. Campamento, mes junio, año 2020. Como diría Capulina, apa con el añito que estamos viviendo. Pero de lo malo, lo bueno. Y esto es bueno. La risa de los niños, la buena plática, la grata compañía y, por supuesto, la riquísima comida que sabe mejor si es compartida. Hermosos recuerdos, memorias imborrables, paisajes bellos. Una noche mágica pasó en este campamento y es lo que atesoraré yo siempre. Les digo gracias a todos por las palabras llegadoras que compartimos en esta noche hermosa. Yo, la que como siempre las riego, pero se las debo, ¿eh? Se las debo. Y estén seguros que todo es recíproco. Lo digo de corazón. Para mí me faltan personas en estas fotos, en estas vivencias, pero siempre las traigo conmigo en mi corazón y mente. Hoy solo doy gracias a la vida. Y recuerden, la vida son recuerdos, valiosos recuerdos. ¿Estoy cocinando yo? Estoy cocinando unos ricos tacos al pastor. ¿No puedo cocinar? A fuerza es que sí. ¿No puedo cocinar? A fuerza es que sí. No puedo cocinar los why.